Es fundamental que los chicos crezcan aprendiendo la importancia de la energía y cómo usarla de manera responsable. Por eso, estamos llevando la eficiencia energética a todas las escuelas del país. Ya capacitamos a más de 20.000 docentes de todos los niveles educativos en temáticas de energía y ambiente en las 24 provincias del país. Muy interesante el diagrama de la capacitación, cómo la han pensado. Estamos muy agradecidos por esta capacitación. Ojalá se pueda repetir a futuro porque nos vamos felices, la verdad, contentos. Para hacer más, para hacer más desde la educación a la comunidad. Además, acercamos materiales didácticos a todas las escuelas del país para que los docentes puedan trabajar la temática en las aulas. Poder aprender lo de la energía, aprender de todo lo que tenés que hacer, pero después con este libro te enseña un poco más. La educación es la base para la transformación de un país más consciente en el uso de sus recursos. La educación es la base para la transformación de un país más consciente en el uso de sus recursos.